El alcalde Santos Ramírez inauguró el pasado viernes un cuartel policial en la comunidad Arroyo Blanco Valdecia, donde los habitantes de la zona quedaron satisfechos por esta amnelada obra que contribuirá con la seguridad ciudadana del entorno. En tanto, este miércoles fue inaugurada la remodelación del Parque Encarnación Echavarría La Avenida, lo que incluyó la instalación de nuevos juegos y adecuación de sus diferentes áreas. El Ayuntamiento de Baní durante la semana en curso estuvo inmerso en la ejecución de obras relevantes que aportarán al desarrollo del municipio, entre ellas la construcción de contenes en el sector Nueva Esperanza. Asimismo, son favorecidos con contenes Las Javillas, donde también se inició la cimentación de la verja perimetral del centro comunal, mientras que en Santa Elena se efectúan aceras. En otro orden, ya comenzaron los aprestos para la construcción del puente Los Bebelas. El Departamento Planeamiento Urbano procedió a la demolición de una caseta que tomaba parte de la acera en el sector Los Melones, para hacer cumplir las normativas municipales en cuanto a la ocupación de espacios públicos. Empleados y funcionarios de distintas áreas del ayuntamiento recibieron una charla sobre los servicios que ofrece la AFP Reservas, con la finalidad de anunciar los beneficios que ofrece la normativa legal sobre su retiro o pensión futura en el caso de los que se encuentran afiliados.